Chandel, bailando señores, achandel, estamos de fiesta, achandel, estamos filmando muy bonito, achandel, los bailadores, achandel, la bailan bonito, achandel, arriba las madrecitas, achandel, bailan sabroso, achandel, arriba las manos. ¡Eso! Ahí va, ahí va, ahí va, poquito a poquito. ¡Qué más raro! Chandel, bailando sabroso, achandel, bailando sabroso, achandel, bailando sabroso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba don Venancio! ¡Bendito entre las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las madrecitas! ¡Achandel! Bailemos sabroso, achandel, que estamos de fiesta, achandel, para las madrecitas, achandel, de barrio al lado, achandel, todos bailando sabroso, achandel, en este tiempo bonito, achandel, bailando bonito, achandel, con mucha fuerza, achandel. Chupando cerveza, achandel, dejaron las cerveza, achandel, estamos bailando bonito, achandel, achandel, arriba las señoras. ¡Eso! 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 ¡Uh! ¡Eso! 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 Con su mamita Le te canto señores En este día es muy hermoso Estuvo lloviendo En la madrugada Van a sembrar mucha mimpas Van a trabajar con Ignacio Esto está contendo Aplausos De caras De Impre Barranches Eso Brindo señores Vuelta señores Eso Parejitos señoras Que no pierdan el paso Abajo señoras Humida señora Abajo señoras Comiendo mucha lima Se atrajeron la lima Pa' que no se canse señoras H&D Vuelta señores H&D Parejitos señores H&D Este es el conejo H&D Que toca en tu mente H&D Muy lindo señores H&D Muy alegres señoras H&D Parejitos señoras H&D Arriba las manos H&D Aplaudiendo señoras H&D Feliz muy divina H&D Feliz día señora H&D Bailando el sabroso Se está quemando su cerebro Si verdad Hace calor H&D Hay mar que vayan quemando grasa H&D Que sabor, que sabor, que sabor H&D Ahí no vas, ahí no vas Hey, hey, hey Hey, 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 hey LV Mr. Hey, 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 hey ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso es eso, eso es eso! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uhhh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí no va! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Besos! ¡Peles abrazos! ¡Besos! 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 ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Eso es todo! ¡Woo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! y arriba los cuatecitos eso eso que se llegaron los enanos que se enojan los enanos se hacen grandotes, se hacen chiquitos hacen la rueda del guasolote que se enojan los enanos porque las nanas los pellizcaron que bonito y a los enanos se hacen enojar porque las nanas se pellizcaron y a los enanos se hacen enojar porque las nanas los pellizcaron se hacen enojar y se hacen chiquitos hacen la rueda del guasolote y se hacen chiquitos se hacen grandotes hacen la rueda del guasolote ay, ay, que bonito ay, que bonito se bailan los enanos Cuando lo bailan las pabrecitas Ay, qué bonito se baila en su pan Cuando lo bailan las pabrecitas No baila bonito pa' allá, pa' acá No baila bonito pa' allá y pa' acá No baila bonito con su pasito Ay, qué bonito se mira la pabrecita ¡Ay! ¡Esa! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Chaoorrazo! ¡Gracias!